Medellín, todos por la vida. Entonando las notas del himno nacional. Señor Cárdenas, muchísimas felicitaciones que corresponde a ustedes en este momento inaugurar esta atrapía tan precioso que contribuye a esa transformación de Medellín. Quiero, en primer lugar, reconocer al gobierno anterior de la Secretaría de Medellín porque estos proyectos, como en muchas ocasiones he mencionado, son proyectos no del gobierno, sino proyectos de una sociedad. Proyectos que necesitan visión de largo plazo, que necesitan suma de esfuerzos, que necesitan continuidad en las políticas, en los propósitos y en los objetivos. El gobierno francés ha sido un extraordinario socio de todo este proyecto, tanto desde el punto de vista de la financiación, del acompañamiento del tipo, como de las tecnologías. Mi felicitación y mi abrazo y gratitud y expreso a todo ese equipo de la extraordinaria familia de la alcaldía de Medellín por este trabajo conjunto que ha permitido la más grande obra en un gobierno en la historia de Medellín. La sostenibilidad es un sello de la alcaldía de Alcucho y de sus dos familias, pero es un sello de sus otros hermanos, el hermano mayor en Metro y sus hermanos Metro Plus, Metro Cables, bicicletas públicas y PP. Todos son desarrollos en clave de sostenibilidad y el futuro que seguirá haciendo de Medellín una ciudad no solo líder en movilidad equitativa y sostenible, sino que seguirá haciendo que avancemos hacia ese propósito de una ciudad para la vida. Felicitaciones a Medellín y felicitaciones a los ciudadanos de Pillarcosa, Buenos Aires y la Catedralia, los primeros propietarios, beneficiarios y los primeros responsables de nuestro primer tranvía moderno de Alcucho. Muchas gracias. A donde voy, por el mundo, me dicen Medellín, esa ciudad que tenía la fama del narcotráfico y la violencia, hoy tiene un rostro totalmente diferente. La ciudad más innovadora, la ciudad emprendedora, la ciudad que es capaz de mostrar cómo de la adversidad sale, se forja el carácter y obtiene resultados. Hoy estamos dando inicio a la operación instructiva con comunidad en general del corredor tranviario. Vamos a iniciar desde la parada de Buenos Aires hasta la parada de San José. Vamos a hacer la operación instructiva. La transformación de la ciudad es impresionante. Mi responsabilidad en este proyecto es ayudar a construir relaciones de vecindad, construir procesos de identidad, fortalecer y acompañar procesos de las dinámicas económicas, sociales, ambientales en el sector y, a través de este proyecto, hacer todo un tema de recuperación urbanística, paisajística, patrimonial, histórica, cultural, artística, con la comunidad, desde la comunidad y para la comunidad. Yo creo que tenemos que seguir siendo lo que somos. Es un tema de identidad, no es un tema de regionalismo. Medellín no puede seguir insistiendo en un tema regional. Yo soy defensor de que Medellín es una ciudad muy importante para el desarrollo de este país, pero creo que tenemos muchas cosas también que seguir aprendiendo de otras ciudades de Colombia. Medellín es una ciudad muy importante para el desarrollo de la ciudad de Colombia. Medellín, todos por la vida.